A pesar de haber resuelto el caso de la maleta, aún queda mucho por hacer. Vamos a participar en la subasta con la intención de atapar a Kate. No me esperaba una subasta ilegal en el barco. Dudo que pueda entrar con mi sudadera. ¿Sabes qué? Iré yo a investigar. He traído un vestido para hacer las entrevistas. ¿Cómo? No puedes ir sola. Eres muy peligroso. No te preocupes por mí. Estoy acostumbrada. No sé yo. Ojalá pudiésemos vestir de alguna forma elegante. ¿Caso necesitas un traje? Quizás te sirva la chaqueta de mi marido. Es usted muy amable, pero debe de ser muy especial por usted. No pasa nada. Me alegra poderos ayudaros. Es usted muy amable. ¡Qué suerte tienes, Tim! ¡Jeje! ¡Guau! Perdón por la espera. Estoy lista. Estás desopontenente, Emilia. ¡Mira, Tim! ¡Te siento de maravilla, Emilia! Gracias, Tim. Tú también estás muy favorecido. No sé qué para tus oídos, ¿no? El traje tiene más clase que tú, pero bueno. Eres un joven muy apuesto. Sí, Pikachu, esto es para ti. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! Una pajarita, Pikachu. Muchas gracias, señora Hamilton. Perfecto, ya estamos listos. Vamos a capturar a Kate. A ver lo de las pesquisas. A ver lo que hacemos. ¿Cómo pudo desaparecer la máscara? ¿Por qué me un invisible? A ver, esto es un poco... Esto, pero me he equivocado. A ver, me he equivocado porque me han puesto pesquisas, pero vale, ahora sí. Atrapa a Kate. Vamos allá. Hay que colarse en la subasta. Perfecto. Pues vamos. A ver lo que me dice. Por fin, nos vamos a colar en la subasta. Buf, la verdad es que estoy algo nerviosa. No me extraña. No sabemos qué puede tener guardado que hice en la manga. Será mejor que tengamos cuidado. Sí. Sala de subastas. Me pregunta qué clase de lugar será esta... La sala... Es la sala esta en el primer piso del Lone. Con dos cólculos, mezclándola, ¿no? Sí, deberían dejarnos pasar si les enseñamos la sexta entrada. Kate. Estoy segura de que Kate entrará en la sala en algún momento. Cuando eso suceda, la fotografiaré. Sí, por favor. Se convertirá en una prueba infreputable contra ella. ¿Y tú qué me cuentas, abuelita? Muchas gracias por recuperar mi maleta, Tim. Actuando. La chaqueta te queda como un guante, Tim. ¿Recuerdas a mi marido cuando era joven? Mira, hasta tu propio Pikachu está dando visto bueno. Jeje, vas hecho un figurín. Ahora te lo sacamos, Pikachu. Sé muy bien qué piensas tengo. Te ayudaré en todo lo que pueda. Vale. ¡Pull! Vaya, te veo pletórica de nuevo. Perdona por lo de antes. Ahora te has disculpado como estaba mandando. Creo que podemos dar por cerrado este caso de la maleta. Bueno, espérate un momento. Pajarita Pikachu. ¿Qué te parece? Me siento maravilla, ¿eh? ¡Pull! ¿Cómo que parece que tengo clasito? Pero si soy el ansia personalificada. Pues nada, nos vamos. No podemos salir. ¿Por dónde hay que salir? Hasta luego. ¡Venga, vamos! Sí. Bueno, ¿qué me dices? ¿Quién es ahora el Dundee? En fin. Espero que la pajarita no le apriete demasiado. No hay problema. Todo sea por ir a la moda. ¡Eh! Bueno, ¿algún problema? ¿Cómo que no tengo una pinta sospechosa? Para nada. ¡Qué desofachatez! Va. Menos idea que es tener estilo. Tim, muestra la entrada. Aquí tiene. Muchas gracias. Muy bien. Póngase esto para entrar. Pikachu aún le dan un golpe. Como se descuide, le pegan por todos los lados. Se habla de subastas. No parece que Kidd esté por aquí. Sí, no veo a nadie con coleta. ¿Qué es lo que se ha fijado en el ambiente tan raro que hay aquí? Tim, ven. Espera, Pikachu. Emilia, ten cuidado, ¿vale? Sí. Te avisaré si te veo algo insospechoso. Gracias. Bueno, al menos estas máscaras ocultarán nuestra identidad. Te atraparemos, Kate. Ya verás. A ver. Vamos a echar un vistazo a la sala hasta que empiece la subasta. Vale. No es fácil reconocer las caras detrás de la máscara, pero creo que Kidd no está aquí. Subasta. Seguro que Kidd aparece cuando anuncie la sustancia R. Tendré mi cámara a punto. Gracias, contamos contigo. No sé si podremos hablar con alguien. Aparte que con Emilia. Digo, a lo mejor vemos aquí los objetos que subastan. A ver, colega. ¿Puedo ayudarte en algo, caballero? No dudo en preguntarme cualquier cosa que tenga sobre la subasta. Subasta. Con mucho gusto le recordaré la regla de la sustancia. La subasta ofrece una cantidad de dinero para el artículo que quieren adquirir. La persona que abrazca más dinero por un artículo es quien se lo lleva. ¿Artículos? Los artículos que salen en la subasta son los que aparecen en el catálogo que han entregado. ¿Se refiere al catálogo que me ha dado Freelish? ¿Verdad? Perfecto. Asimismo, usted puede ver por sí mismo todos los artículos. Están expuestos en las vitrinas que hay que a ambos lados de la sala. ¿Y no es disponible? Déjame que lo compruebe. ¿Me permite su entrada, por favor? ¿Entrada? Sí, aquí tiene. Gracias, Javier. Me consta que usted tiene disponible 90 millones de dólares para la subasta de hoy, señor Farina. ¿90 millones? Eh, Tim. Disimula un poco, que nos van a descubrir. Sí, perdona. Es que hay muchísimo dinero. Pero sí, seguramente Gino contaba con poder usar la ganancia por la venta de la máscara. Parece que estaba dispuesto a pagar lo que fuera con tal de hacerse con el libro. A ver lo que me dice Pikachu. ¿90 millones? ¿Es un buen dineral? Sí, aunque no es que podamos gastárnoslo. ¿Van a subastar otros dos artículos antes de anunciar a la sustancia de la verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás pensando en pujar por ellas? Pero no es nuestro dinero. Si queremos evitar que esos artículos robados salgan al mercado, no tenemos elección. Seguro que el inspector Holiday nos ayuda con las cuestiones legales si hace falta. Seguro que es por eso. ¿No será que parece emocional por participar en la subasta? Pero vamos, hombre. ¿Qué clase de Pokémon crees que soy? Venga, prepárate y avisa a Emilia cuando estén listos. Y deben de haber prestado los artículos al público porque todos se han levantado de sus asientos. Vamos a participar en la subasta. De verdad, tenemos que participar. A ver. Estos son los objetos que se subastarán. Veamos qué gente hay por aquí antes de que empiece la subasta. Vamos a ver a la gente que hay. Gente de hablar con Emilia, ¿no? Hola. Chándolo. Sus llamas resultan cautivadoras. Chán, chán. Oye, ¿te importaría apartarte un poco? No puedo mover bien la britina. Chán, chán. ¿Cómo que no piensas apartarte? Dices que estás mirando el reflejo de sus llamas, las joyas de ese collar. Chande. Estás embobado mirando el collar. No creo que podamos apartarlo de ahí. Pero a lo mejor podemos hacer que se interese por alguna otra cosa. No puedo ver bien el collar. Sí que está aquí plantado. No hay forma de que se parte. Sí, ¿no? Eh, vosotros estáis a la cubierta, ¿verdad? Estas son las mismas de un chino. Entonces esta mujer debe ser la que estaba con ellas junto a la piscina. Eso creo. Está claro que esta también ha pedido que llevaran un catálogo. Subasta. Chino, chino. O guste al lugar, vuestra amiga lo está pasando bien. Escuchad, este sitio es peligroso. Si ocurría alguna cosa no dudéis salir a toda prisa. ¿Alguien más? Hola. Este rato justo antes de que empiece la subasta es el más emocionante. Subasta. Siempre participo en toda la subasta. Pero me cuesta muchísimo decir qué hacer al final. Siempre acabo sin comprar nada. No te gastas el dinero. Ahí va. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Lo siento. Estoy muy decepcionada y no tengo ganas de echarla. ¿Qué le ocurre? He retirado el violín del catálogo. Nunca antes había hecho algo así. ¿Yoli? ¿Siempre participó usted en la subasta? Sí, pero esta vez me hacía especial ilusión. Pensaba que debe de dar lo que fuera por el violín de Karina Mitchell. Oh, Karina Mitchell. Pero es un ojetor. ¿Pero qué dices, Tim? No digas esas cosas. ¿A quién la gente empezará a sospechar? Oh, supongo que al final solo ha venido para ver cómo pujan los demás. Vale, interesante. ¿Pero estaba el violín? Esta capa es realmente elevante. Pikachu, parece que este hombre tiene algo en mente. Ya veo, está murmurando algo así para sí mismo. Capa de gran detective. Es el más espléndida de los que he pensado. Tengo que hacerme con ella en cualquier precio para completar mi colección de artículos de detective. ¿Tú también has echado el ojo a la capa? Ah, no estoy seguro. Creo que prefiero verla primero antes que tomar una decisión. Tiene razón. Es mejor saber si lo van a subastar. Subasta. Me gustaría comprar la capa, pero este hombre aquí es muy interesado en ella. Y creo que no tengo mucha posibilidad. Quizás sea mejor dejarlo correr. ¿Tú? Creo que no te había visto nunca por aquí. ¿Es tu primera subasta? Recetas de hermano Henry. Bueno, solo estoy mirando. Me gustaría comprarlo, pero no me lo puedo permitir. Tengo que conseguir un recicletario. Mira, Pikachu, esa chica está totalmente a suerte pensando en el libro. ¿Todo a los hermanos Henry? No puedo considerarme una gourmet experta en alta cocina sin haber probado las recetas de los hermanos Henry. Vale. Eh, croc, croc. A ver qué me dice. Croc. Subasta. Croc. Ah, te toca la guardia. ¿No? Pues a lo mejor no te distraigo. Croc. ¿Qué dices? Que llevo la pajarita de Orcia. ¿Eres un guardia de seguridad y un crítico de moda? Pobre Pikachu. Encima que te ayudan. Estoy mirando un poco ya. Y hablamos ya directo. Ah, mira. Aquí hay otro. A ver. Croc. Subasta. Croc, croc, croc. Oye, ¿cómo que los clientes se descuida que no hemos venido a robar nada? Croc, croc, croc. ¿A qué viene esa cara? Eh, es que no te fías de mí. Hombre, con las pintas que tienes yo menos me extrañaría. Mmm, menuda decepción. Eh, ¿querías algo? Subasta. Parece que han retirado la máscara del catálogo de la subasta. Es una pena, supongo, que el dueño no quiere desprenderse de ella. Es una pieza tan explícita. Hola, chica. Mujer. ¿Querías algo? Subasta. Mi marido me ha llevado un buen chasco al ver que han retirado la máscara del catálogo. Sí, es una pena. Bueno, la verdad es que para mí es un alivio. Eh, ¿qué quiere decir? Que quede entre nosotros lo de coleccionar máscaras, cosa de mi marido, pero ya estoy harta de ellas. No quiero ninguna más en casa. Pobrecito. Emilia, que no pareces tú. Este Pokémon no se parte delante de la britina. No me deja ver lo que hay expuesto. Se ha quedado plantado delante de la vitrine y no deja mirar el collar. ¿Por qué le gustará? Parece que le encantan los destellos que desprende el collar. Quizás si le mostramos alguna otra cosa que brille, lograremos que se fuera. ¿Qué tal si probamos con mis pendientes? Algo a lo mejor le gusta. Gracias, Emilia. Oye, Chándolo, ¿te gustan estos pendientes? Miren cómo brillan. ¿Chan? ¿Hm? ¿Hm? ¿No le gustan? Chán, Chán, Chán. Caramba, pues sí que te gustan. Que sepas que son de Emilia. Chán. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo puedes dar el cambio de los pendientes? No te preocupes. No creo que Emilia te los haya dado porque quiera algo a cambio. Chán, Chán. Bueno, si quieres agradecérselo de alguna manera, quizás haya algo que puedas hacer por ella. Verás, es posible que las cosas se pongan algo feas por aquí. Si pasara algo malo, puede que Emilia necesite tu ayuda. ¡Chan! Muchas gracias por tu ayuda, Emilia. Chándolo no podría estar más contenta. De nada, me alegro. Collar de la diosa. Tiene un montón de piedras preciosas. Y gustadas. Tiene que pensar un quintal. Seguro que algo así hace un músculo en el cuello. Hablemos con Emilia otra vez, ¿no? Sí. Collar. Es precioso, pero me pregunto si también será robado. Comenzar subasta. Está seguro que todavía no conocemos la personalidad de todos los participantes. Ni sabemos cuánto dinero están dispuestos a gastar. Así será difícil ganar la subasta. ¿Seguro que quieres empezar a jugar? No. Vale, vamos a ir hablando a ver qué me dicen. Pero he hablado con todo el mundo ya. Gracias, ahora sí puedo ver el collar. ¿A ti también te interesa? No hace falta que pujemos por esto, Tim. No van a sacarlo de la subasta hasta después de la sustancia R. No, no me interesan las joyas. Ah, me alegro oír eso. Entonces puedo darte algunos consejos sobre cómo pujar en la subasta. ¿Cuánto pujar en la subasta? Tienes que pensar detenidamente cuándo vas a ofrecer. En esta subasta solo se puede pujar tres veces cada lote y las cantidades que se pueden ofrecer están preestablecidas. Puedes pujar tres, cinco o diez. Entiendo. Solo puedo pujar tres veces por un artículo. Exacto, la persona que más haya pujado en el final es quien se lleva el artículo en cuestión. No sé cómo se me va a dar. Competidores. También es importante conocer a tus regulas. Te aconsejo que reúnas toda la información que puedas sobre las personas que van a pujar por los artículos que te interesan. Por ejemplo, a mí solo me interesa el collar, por eso estoy aquí. ¿Entiendes? ¿Cómo te parece que puedes identificar a tus competidores? Pregunta a los demás. Acercarse a sus rutinas. Acercarse a... Muy bien, tiene buena intuición. Todos quieren ver por sí mismos los artículos por los que van a pujar. Así que tus competidores andarán cerca de las vitrinas correspondientes. Muchas gracias por los consejos. Dinero de los competidores. Te conviene saber cuánto están dispuestos a pagar tus rivales por un artículo. Sí, ¿cómo puede ayudarme eso? Es muy simple. Imagina que ofreces 10 millones por un artículo cuando tu rival solo dispone de 3 millones. Podrías haber ganado ofreciendo 5 millones y ahorrarte dinero. ¿Lo entiendes? Claro, tiene sentido. Para ganar basta con pujar un poco más de lo que los demás. Eso es. Si te interesa varios de los lotes, tienes que planear muy bien cuándo vas a ofrecer por cada uno. ¿Personalidad? Personalidad de los competidores. Debes conocer bien la personalidad de tus competidores. Por ejemplo, si los son lanzados o precavidos, los compradores pujan de distintas maneras según su personalidad. Si conoces bien a tus rivales, puedes aprovecharlo para ganarles. Pero, ¿cómo puede averiguar la personalidad de cada uno? Bueno, claro, no puedes preguntárselo directamente, pero puedes ver lo que saben los demás. Al fin y al cabo, aquí todos somos clientes habituales. Así que acabamos por conocer bastante bien a los demás, a excepción de nuestra verdadera identidad. Claro. Pero, eso ya llevamos máscaras. Espero que te sea de ayuda todo lo que te he enseñado. Buena suerte. Vamos a ver qué me dicen. Hola. Aquí ponen máscara antigua. La vitrina está vacía. Bueno, aquí esto yo creo que no me hace falta. Vamos a hablar a ver qué me dicen, por si acaso. Hola, ¿qué quieres? Nada. Hay que investigar la otra zona. Es la que nos interesa. O al menos eso creo yo. A ver. Este libro tiene que ser mío. Pedirle a Pikachu que ponga la deja. No sé qué está diciendo. ¿Puedes escuchar, Pikachu? Déjamelo a mí. 39 millones. No creo que podría empujar hasta 40. ¿Qué? ¿Chin piensa ofrecer 40 millones? Gracias, Pikachu. Dinero, mujer. O sea, 40 millones. O sea, 39 hay que ganar con 40. Sí. Hombre que está a su lado. Suele ir a portadas cuando intenta hacer esa algo. Y acostumbra a subir la oferta 10 millones. De golpe. Siempre que suele, puede permitir el precio aumenta con tal rapidez hasta el punto que suma que tengo que abandonar a poja. Es un error del hombre. O sea, va de 10 en 10. O sea, va lo que me dice. Esta capa, sin duda, es una única pieza. Pedirle a Pikachu que le ponga la deja. Pikachu, cuento contigo. Confía en mí. Yo me encargo. A ver. Tengo 45 millones de dólares. No sé si vendo aquel terreno. Podría llegar a 50 millones. 50 millones. Gracias por la información. Yo creo que ya hemos descubierto todo. A ver lo que me dice. Dime. Chica de al lado. Es una compradora muy precavida. Suele subir su fuerte a poco a poco. Empieza siempre por 3 millones. Luego 5 y luego 10. Yo no voy a pujar. Así que esta vez espero que te lo lleves tú. Bueno, parece ser que creo que hemos visto todo, ¿no? Es lo que me dice esta. Sí. Nada. ¿Tú? Sí. Nada. Pues nada, vamos a hablar con esta. ¿Sí? Comenzar subasta. Ya hemos investigado bien las salas. Será mejor que busquemos un asiento. Si queremos ganar la subasta, primero debemos conocer bien la personalidad de cada uno de nuestros competidores y saber cuánto dinero están dispuestos a gastar. Así podremos preparar una buena estrategia. ¿Estás preparado? Sí. Por favor, presten atención. Hoy le vamos a ofrecer un objeto único y repetible. La capa de Gran Detective, un artículo que como indica su nombre pertenecía a un famoso detective de indiscutible reputación. Muy bien, tenemos que ganar esta puja. Ten en cuenta que toda la información que has recabado piensa bien el dinero que vas a pujar cada vez. Cuento contigo, Tim. Ven, vale, déjamelo a mí. Bien, vamos a comenzar la subasta. Disponibles de 10 millones. Me podían ayudar un poco. No te digo que no. Se puede empujar tres veces, ¿no? Vamos a ofrecer cinco. Veinticinco. Veinticinco. Están a tiempo, Tamás y Caballeros. No sé exactamente muy bien cómo va, ¿vale? Estaba dispuesto a pagar 50, ¿no? Vamos a empujar 10. Última oportunidad. Pues nada. Los 55. Se supone que llega a 50 millones, ¿vale? 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 Mío es. A la una, a la dos, adjudicado. 55 millones. Y la otra solo quiere apuesta a 40. Capa del Gran Detective. Bien hecho, Tim. Hemos ganado la puja. ¿Qué ganas tengo de ponerme esa capa? ¿Eh? Está a punto de comenzar la subasta del siguiente artículo. ¿Eh? A continuación, les ofrezco las recetas que todos pensamos que habían desaparecido. Para siempre. Así, os presento el libro de recetas de los hermanos Henry. Este libro de recetas debemos hacernos con él. Comienzo en 15. Pues hay que llegar a 45. Bueno, tengo 35, ¿no? Mmm. Ostras, solo tengo 35 millones. ¿Tres? Vale. Voy a ver. Todavía están a tiempo, damas y caballeros. A ver, subo 3, subo a 24. Después 5 ella. Porque si subo... Por mucho que quiera. A lo mejor tenía que haberle metido 10 de primeras. Pues 10. Creo que me he equivocado. Voy a tener que repetirlo, yo creo. Última oportunidad. Adiós. Adiós. Muy buenas. Me equivoqué. ¿Alguien me da más? A la 1, a la 2, adjudicado. La subasta ya está concluido. Muchas gracias. Oh no. La hemos oficiado. Hemos perdido la puja. Ha pujado bien. Bien hecho, Tim. Parece que Kate será el siguiente. Mantén la calma. No hemos participado en la subasta. No hay que repetirla al menos. Pero... La capa del gran detective, eh. Vamos, Tim. Por aquí. Por aquí, ¿a qué? No hay que repetirla al menos. 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 No hay que repetirla al menos.